A Pedro Pablo Álvarez Portelles ni la COVID-19 le impidió continuar preparándose para competir de manera online en la Olimpiada Iberoamericana de Informática y Computación. Tenemos grupos, hay grupos para que se comparten problemas, grupos que se comparten las soluciones. Hay un grupo que es dedicado únicamente a concursos de algún tipo, otros que son un grupo que era específicamente para este. Entonces por ahí nos manteníamos en contacto, se compartían problemas y ya cada uno en su casa lo resolvía. Eso no era lo mismo que tener un profesor ahí que le puedas preguntar una duda todo el tiempo, pero es algo que ayuda bastante y que se agradece muchísimo estando en cuarentena. Por segunda ocasión, este joven de las Tunas obtiene medalla de bronce en las competencias, donde participaron 115 estudiantes de más de 10 países y Cuba alcanzó el tercer escaño. Los dos de aquí de las Tunas se nos asignó el nodo provincial de educación y desde ahí ya hicimos el concurso, es online, se resuelven unos problemas, cuatro problemas, cinco horas y se envían por correo las soluciones. El apoyo de su familia es para Pedro Pablo el sustento de sus desvelos frente a la computadora. El esfuerzo y la dedicación le recompensan con la carrera obtenida, ciencias de la informática. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.